Max no nos ha dicho nada, hay mucha gente que te está viendo, Max, que te quiere escuchar. ¿En serio? Sí, pues, sí. Quieres saber, Max Vivar de Villa, cariño, qué te motiva, qué te mueve, qué es lo que te hace conectarte con esta causa, la de los presos de la revuelta. Primero, lo que hace que uno empatice, yo creo que el amor y el ser humano que empatiza, ¿cierto? Yo haría un ejercicio simple de preguntarte si estamos los dos en Plaza de Dignidad, en pleno estallido. Terrible lo que voy a decir, pero si a alguno de ustedes le llegara, no sé, un balín en un ojo, yo mi primera reacción sería defenderte, ¿no? Como somos seres humanos y empáticos, ¿entiendes? Quienes no tienen empatía ni amor por los demás tienen un tremendo problema, creo yo. El segundo, quiero mencionar que soy colaborador y parte de la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos y desaparecidas. Saludo a Lorena Pizarro Sierra, gran compañera, amiga mía, que me enseñó algo muy importante, aprender a resistir. Ellos llegaban años y años, más de 30 años, luchando. En Chile todavía hay más de mil detenidos desaparecidos. Y como nos conocimos con Johanna, fue como muy circunstancial, porque estábamos tocando en el frontis del Estadio Nacional para el 11 de septiembre. Estábamos tocando junto a Intigimani e Guillapo. Entonces hablaron distintas personas entre grupo y grupo y le tocaba hablar a Johanna como representante de las familias de los presos de la revuelta, presos políticos de la revuelta. Entonces yo pregunté, porque me dijeron, ¿va a hablar una familiar? Y dije, sí, pero ¿quién? ¿Quién es? Entonces, claro. Fue como, es que siempre los conciertos son así, ¿no? Como que le toca a tal persona, después vienen ustedes, pero ahí me acerqué y nos conocimos con Johanna y ella me empezó a contar todo. Yo ya estaba al tanto de la cantidad de tiempo que llevan los cabros adentro en Santiago 1. Bueno, y a lo largo de Chile. Y cómo no empatizar, porque la verdad me quebra un poco el tema. Lo notamos. Son cuatro mujeres, cuatro mamás en huelga de hambre ocho días. Yo no tengo hijos, pero me pongo en el caso, ninguna mamá, ningún hijo quiere ver a su mamá en huelga de hambre. El daño psicológico a los cabros adentro de la cárcel es tremendo. Es terrible. Nos comentaba Johanna también que al pan le echan cloro. Y comentábamos con Claudio también que a lo mejor las penas son excesivas. Y estoy aquí por amor y por la convicción de que se debe luchar siempre por la libertad. Y en Chile hay prisión política. Y nosotros, yo estoy dispuesto a darlo todo. O sea, aquí con la Johanna estamos aquí dispuestos con todas las familias a darlo todo para que los presos políticos de la revuelta salgan en libertad. Van a cumplir dos años de pena preventiva. Y yo con esto termino esta instrucción. Yo, abogado, le pregunto. Entiendo que existe... Que toda persona merece un juicio justo. Sí. Que a nadie se le puede negar la defensa. Y que siempre tiene que existir el debido proceso. Sí. Y en este caso no se ha cumplido. Tú lo dices por el largo periodo de privación de libertad en prisión preventiva. Sí, pero no quisiera equivocarme. A por eso te lo pregunto a ti. Lo que pasa es que he escuchado muchos reclamos respecto al largo tiempo que los chicos han estado privados de libertad solamente en prisión preventiva sin que haya un juicio que los condene o que los absuelva. Sí. Y eventualmente, les debo decir que esto no es un problema solamente de las personas que fueron privadas de libertad de la revuelta. Esto es un problema del sistema chileno. Como ejemplo, pésimo ejemplo, ¿te acuerdas del caso de Felipe Roja? Sí, claro. ¿Está en prisión preventiva? ¿Y cuánto lleva en prisión preventiva? ¿Cuatro años? ¿Tres años? ¿Dos años al menos? Por eso te digo. Entonces, en general es un problema la justicia chilena esto de que mantienen a la gente en prisión preventiva y no van a juicio. Y encuentro que es terrible. Y más terrible aún porque puede haber gente que sea inocente y que eventualmente está siendo privada de libertad por un largo periodo sin una causa justa. Eso es terrible. Ahora, respecto al tema de la prisión vamos a tener muchas diferencias respecto a los conceptos porque jurídicamente para que haya una prisión o detenidos políticos eventualmente deberían haber sido privados de libertad solamente por sus ideales sin que anteceda ningún tipo de comisión de delito. Si una persona comete un delito propagando algún tipo de ideal, lo que sea eventualmente eso ya no es una prisión política porque solamente debe ser privado por sus ideales sin haber cometido ningún delito. Eso es puramente lo que es un delito político. Y usted lo vivió en su época cuando usted por hacer reportajes la detuvieron simplemente por haber expresado alguna forma de idea contraria al régimen de turno. Eso es una prisión política. No, no al régimen de turno. En dictadura que es distinto. Es lo que quiero ponerse históricamente. Entonces, eso para mí es... Entonces, yo, ojo, de los 100 casos para poner un ejemplo yo creo que tienen que haber cabros que son inocentes. O sea, han salido. En el macho salieron dos recién que no se les pudo operar. Es que tienen que haber inocentes y es terrible que esa gente esté privada de libertad si es que no hay pruebas que los pueden mantener ahí. ¿Y qué les pudo hacer esos dos años en la cárcel? Es que ese es el tema. Ellos tienen que demandar ahora al Estado de Chile para justamente solicitar que se les indemnice este daño que está... Lo que ustedes cuentan. El daño psicológico, moral, físico. Todo lo que están sufriendo en la cárcel debe ser indemnizado por el Estado porque el Estado tiene que hacerse cargo si es que son inocentes, si es que no han cometido ningún delito o no hay pruebas para imputárselo y son esculpados, tienen que ser indemnizados. Dame un segundo ahí. Voy al tiro con Mónica. Marco, sé que está siguiendo la conversación. Marco, si usted es presidente, usted va a llevar adelante el proyecto de indulto, ¿no? Sí, claro. Sí. Totalmente. Ahora, previa a eso, porque cada día que pasa es una tragedia. Y contaba con una madre, yo me escuché cuando te contaba con hermanos, contaban exactamente la misma historia que de vuelta a la casa uno de ellos simplemente nunca querió hablar de lo que vivió. Y ya no es el mismo, como dijo otra madre. Yo me gustaría más rápido porque la tramitación de una ley de indulto de todos modos va a tener un debate público y sigue siendo una enorme violación a la presunción de inocencia para mucha gente. En otros casos, como ya está demostrado, la fiscalía es incapaz de llevar adelante que en los juicios, no todos los fiscales. Ahora, yo diría otra cosa ahora. Es exigirle al fiscal nacional que tiene una enorme influencia para que exija su vea, los fiscales regionales, por tanto, los fiscales a cargo de los casos a que aceleren, que activen, porque muchísimas veces son dirigencias pendientes, están ellos con otras prioridades, que aceleren. En este caso, esto uno dirá, bueno, yo no estoy de acuerdo en eso con el abogado, hay 14.000 personas que están presas preventivamente. Es una enormidad, está fuera de toda norma. Chile tiene muchos presos por habitante y tiene muchos presos sin juicio. Por tanto, una parte importante del problema lo tiene la fiscalía y de los fiscales sabemos que son presionables y como han quedado en evidencia una y otra vez que actúan de acuerdo a la presión pública, que actúan de acuerdo a la reacción nacional, actúan más rápido, elevan las acusaciones, son extremadamente sensibles a la opinión pública. Ahora, estamos en un momento complicado porque esta causa que tuvo a mi juicio un gran protagonismo hace unos meses ha ido perdiendo y por eso felicito a Maxi y a muchas más y a las madres por el coraje de volver a intentar poner esto por delante. Cada día que pasa es un daño, es una cicatriz que no tiene, que nunca va a cautelizar. Nunca, 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 nunca. Entonces el daño ya está hecho. Esta idea, y aquí quiero discrepar del abogado, yo entiendo esta idea de que tienen que demandar, pero ya es como, esto es revictimizarlo, además de la injusticia, ahora tienen que devolver a tribunales para que en cinco años a lo mejor obtengan quizás una reparación. Yo creo que Grimones es muy firme hoy y como presidente de Chile, yo creo que te ha sido un presidente, en eso es ser muy, muy, en las señales muy explícito con un fiscal nacional. La fiscalía ha cometido demasiados errores en demasiados casos, ha quedado en evidencia que son artesanos, que no son en esos rígulos, no todos los fiscales. Fíjense, una y otra vez, como vamos descubriendo que en realidad no tenían las pruebas, que ellos tenían una convicción que no estaba fundada, que en realidad los formalizaron sin evidencia, etcétera, etcétera. Entonces ahí aparece que el daño, y me ahorro el daño reputacional, de lo que no han hablado todavía las madres. Una vez salidos de la cárcel, la reputación de ellos queda manchada para siempre. Entonces es un daño irreversible. Creo que en una monarquía como la que tenemos en Chile, que espero que los constituyentes cambien, que cambien el poder político, lo devuelvan al pueblo a través de otros mecanismos que se están discutiendo por ahora el presidente y en marzo también, tendrá un poder gigantesco. Lo que dice un presidente tiene mucho impacto. Y como tenemos un presidente que es un antisocial, además de un competente, y que además hace de su negocio este debate, este es el negocio de José Antonio Castro y de Piñera, de ponernos en esta disyuntiva, nosotros defendiendo a delincuentes y ellos preocupados del orden, que los simplemente ponen sobre la mesa, que a la misma hora que hay madres pidiendo indultos y que hay madres pidiendo justicia, quiero recordar que José Antonio Castro propone, escúchenme bien, indultar a personas condenadas a 804 años de cárcel, acusados de asesinar, torturar, violar, inyectar rabia a un preso, meterlo en una jaula con rabia para que se pudra dentro de una cárcel. Ese es el mundo de José Antonio Castro que va hoy día punteando en el debate presidencial. Entonces, miren cómo la prensa nos pone en un debate raro, nosotros hablando del indulto de los jóvenes de la protesta y José Antonio Castro al cual nunca se le ha preguntado si va a perseverar en su propuesta de indultar gente que está condenada no a tirar una molotov que es muy grave. No, no, está condenada y me repito, torturar, desaparecer, encerrar, violar, decapitar, cortar en pedazos, entre otros, un tío mío, entre otros, mi propio padre, pero me salto a la referencia personal, voy al fondo, esta es la trampa de los medios de comunicación y felicito a la red por poner este tema con perspectiva porque hay temas complejos, efectivamente aquí hay muchos casos, hay casos completamente injustos, hay casos de jóvenes que tenían orden de arresto, por tanto, es dificilísima la conversación, pero agradezco que la red nos dé los minutos para profundizar en este tema y le pido al país que interpela a un candidato como José Antonio Castro que sí tiene una propuesta de indulto para gente no condenada, insisto, por una piedra, un saqueo, no, 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 por torturar sistemáticamente con plata del Estado, en oficinas del Estado, agentes por ideología. Marco Enrique Sominami, candidato presidencial, es tratar de no la Chile, gracias Marco por habernos acompañado, estuvimos temprano con la senadora Proboste y le preguntamos lo mismo, usted candidato presidencial, algún síntoma, cómo te sientes, te vas a hacer mañana, me imagino, un PCR, o hoy día, respecto del ítem COVID, presidencial. Me hice, me hice un PCR el día que supe, me acaba justamente ahora en los comerciales la serenía notificarme que mañana mismo me van a hacer otro PCR porque estaba variante Delta en el centro fantástico, en mi segunda cuarentena, en 50 días de campaña, me inscribí al último, así que estoy aquí recorriendo Chile en la guerra digital y muy, muy ansioso por tocar el corazón de los chilenos para un cambio. Un abrazo, saludos al panel, y mucha fuerza y mucha sol día a día. Chao Marco, que estés bien, nos vemos, buenas tardes. seis con cincuenta y cinco. Joana, se nos va el tiempo pero no quiero dejar de ofrecerte la opción de que nos digas algo más, unas palabras al cierre, alguna reflexión final. Sí, primero sumarme a las palabras de Marco y darle las gracias en realidad a la red por abrirse a escuchar la realidad, a escuchar realmente lo que pasa en la calle. no son delincuentes. A la gente que está en su casa viendo le quiero decir que estén tranquilos porque con la ley de indulto si beneficia a Francisco Hernández, a Cristian Cayupán, a Jesús Centeno y a muchos más, no van a salir delincuentes a la calle. No van a salir delincuentes a la calle. No son un peligro para la sociedad. El peligro para la sociedad sigue afuera, sigue libre. Las personas que quemaron el metro siguen libres porque a los que se llevaron salieron absueltos. Las personas que incendiaron el Hotel Principado siguen libres porque a los que tienen encerrados ahora están absueltos por la quema del Hotel Principado y los acusaron de otros delitos que ellos dicen no cometer. Necesitamos justicia, necesitamos verdad, necesitamos que estos chiquillos vuelvan a las calles, retomen sus vidas, sus estudios, sus trabajos, ese abrazo con esas madres que están esperando hace mucho tiempo. Yo le quiero dar las gracias a las personas que se sumaron y apoyaron en esta huelga de hambre. Como lo dije en un principio, para mí esto fue un terror. No podía creer que en este año estuviéramos viviendo una huelga de hambre por la libertad de sus hijos. Yo no podía dormir tranquila pensando en esas madres. Ahí estaba Erika, la mamá de Francisco. Estaba ahí, el papá no podía estar porque tiene que seguir trabajando porque la cárcel es súper cara, es muy cara. Para las personas que dicen no, están en Santiago 1, no se gasta nada, no. Es muy caro tener a un hijo en la cárcel y pasar por primera vez por esto. A las personas que les quemaron sus pymes, que les destruyeron su fuente laboral no fueron ellos. Esas personas están libres. Esos montajes están dando vuelta por ahí. Pero esas personas están libres. Gracias, Giovanna. Así que empatizo mucho con esa gente e insisto, muchas gracias y libertad a los presos de la revuelta, a los senadores, por favor, pónganse la mano en el corazón. Ustedes pueden reparar esto, ustedes pueden evitar que haya más muertes en este país. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Un abrazo para ti y un abrazo para Erika también. Muchas gracias. Un gusto haberte tenido con nosotros. Muchísimas gracias. No, gracias a usted. Me gustaría decir lo último. El presidente que tenemos ahora recurre a la Corte de Apelaciones para que se acelere un proyecto para indultar a presos criminales. Con eso podrían salir presos criminales de lesa humanidad, como los que tú mencionabas, que tienen condenas de cientos de años. Y nosotros necesitamos que se apruebe la ley de indulto general, que nos siga durmiendo en el Senado y que el Senado solidarice con estos jóvenes que se entregaron a la lucha por cambiar este país. Y este país no quiere ni derecha ni ultraderecha. Este país ha sido violentado por la derecha y este país necesita amor, necesita paz y necesitamos construir un nuevo Chile. Gracias, Max. Un abrazo. Un abrazo por ustedes. Un abrazo. Un abrazo.